hola hoy os vamos a hablar de la cuestión alquilar versus comprar algo que nos tuvo a nosotros mareados durante mucho tiempo hasta que finalmente y después de muchos números tomamos la decisión papá 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 pues pues he hecho un pequeño una pequeña presentación pero me la ha mutilado entera o sea no te la he mutilado te he quitado trozos me has quitado todo o sea todo no quedan algunos vídeos a ver el vídeo era todo uno sí sí pero yo era como tres cuartos de hora pero eso es mucho has decidido que eso no está bien eso no es mucho bueno pues como ya lo he decidido ha cortado y que has dejado pues no he dejado cosas a ver que no que venga que que vaya deja cosas ahora porque se enrolla mucho era un montón ahora vais a ver cómo me enrollaba cómo se enrollaba para esta situación partimos una inversión inicial de un vehículo de 70 mil euros los cálculos los vamos a realizar sobre un periodo de 10 años vamos a tener en cuenta todos los gastos fijos del vehículo por año y los que se produzcan en periodos superiores están rodeados habéis visto cómo se enrolla y eso que yo lo he puesto rápido que si llegamos a estar a su plan plan yo no sé el rato que hubiéramos estado pero aquí no que aquí no acaba la cosa pero no es que lo hayas puesto rápido si es que me has cortado todo y aquí no digo nada digo tres cosas y me corta que no bueno que no pero es que sigue lo siguiente vamos a calcular es la depreciación que tendría la autocaravana en ese periodo de 10 años esto no es sencillo depende del mercado y este es fluctuante y más a largo plazo como es el caso esto nos da una devaluación de casi el 59% quedando como valor residual 28 mil 875 euros al final del periodo dividiendo la diferencia entre los 10 años de uso nos da la cantidad de 4.113 euros al año de gasto pero habéis visto cómo se enrolla y todo así imaginaros tres cuartos de hora igual pim pam pim pam pim pam bueno yo qué sé pues yo hago lo que puedo no bueno ya que ya estás cansado todavía hay más no todavía hay más queda otro queda otro te deja otro trocito y qué es lo que digo aquí porque como digo lo mismo que los otros no digo nada parezco un muñequillo venga aquí pues no ya lo verá buen vídeo pues bien la suma de los gastos fijos más la amortización nos da un total de 6.477 euros como ya conocemos el precio de alquiler diario pues dividiéndolo una cantidad entre la otra nos daría una disponibilidad con ese dinero para 43 días de alquiler pero ojo imaginemos que al final de ese periodo de 10 años el vehículo pierde la totalidad de su valor residual en este supuesto los 28.875 euros de valor residual se perderían entonces tendríamos que calcular a cuántos días de alquiler nos supondría esta cantidad es tan sencillo como ya que conocemos el precio de alquiler por día habéis visto cómo se enrolla ¿no? pero aquí se tira vamos un buen rato para llegar solo a lo último que es lo que interesa que es alquilar o comprar y es lo que la gente quiere la gente tanto número mira, lleva razón pues ahí está pues nada este me lo has dejado ya sin tocar o también voy con no, no, este le he dejado bien con voz de máscara no pues vamos a ver este a ver si hablo bien ya voz de muñequillo en conclusión si preveemos utilizar menos de 53 días al año la auto no sería más rentable alquilar que comprar bueno pues Conchi me ha dejado esto resumido en la mínima expresión o sea nada pero bueno de todas formas si tenéis interés os lo pongo entero no, no, no no plasta bueno al final que efectivamente bueno si había una presentación un poco más detallada que fue un poco los cálculos que echamos nosotros en su día cuando teníamos que tomar la decisión si continuar alquilando porque nosotros como todo el mundo comenzamos alquilando y alquilamos en en ocasiones varias y al final cuando quisimos tomar la decisión pues tuvimos que echar muchos números al final es complicado decir cuál es la cantidad exacta de días a nosotros según este criterio y teniendo en cuenta que hemos partido de un vehículo promedio una cantidad que nos ha parecido razonable y estamos hablando en vehículo nuevo porque si esto lo lleváramos a vehículo de ocasión estaríamos todo esto bueno no tendría nada que haber se distorsionaría tremendamente bueno pues partiendo de esta cantidad de un vehículo de 70.000 euros nos ha salido bueno pues que se rentabilizaría de alguna forma la inversión utilizándolo siempre por encima de 53 días al año todo lo que fuera por debajo pues interesaría de todas todas alquilar antes que comprar de todas formas esto es una decisión muy personal de cada uno porque lo que a uno le puede parecer correcto a otro no y aquí estamos hablando estrictamente de números hay cuestiones que no son muy tangibles son totalmente intangibles como preferencias el hecho de disponer de la exclusividad de un vehículo siempre alquilar un vehículo pues supone bueno pues que no es tuyo con todo lo que eso conlleva oye que luego no lo estás siempre cuando tú quieres que seas otra seas otra porque a la hora de alquilar te vas a encontrar siempre en un mercado como este que hay una demanda casi por encima de la oferta en este momento pues que vas a tener que alquilar con una anticipación muy grande y todos aquellos viajes que te puedan apetecer en un momento determinado no voy a decir de improviso pero si oye pues no vas a poder utilizarlo con el alquiler y todos estos beneficios o estas virtudes lógicamente no las vas a tener en el alquiler esto que es totalmente intangible es muy complicado de calcular pero bueno se le puede dar un valor también por esta razón y otras muchas más la decisión tiene que ser de cada uno y bueno tener en cuenta también que el cálculo que hemos hecho nosotros que ha sido como hemos dicho de vehículo nuevo es también de vehículo sin necesidad de financiación si entráramos en financiación como es obvio tendríamos que añadir más días todavía de alquilar para poder amortizar porque habría un sobrecoste de lo que suponen los intereses en definitivas cuentas esto es una decisión de cada uno sencillamente hemos pretendido con esta cifra de menos de 53 días alquilar más de 53 días posibilidad de comprar que la cojáis con todo el cuidado del mundo y que toméis vuestras propias decisiones nosotros en su día ya la tomamos dimos muchas vueltas pero cogimos un camino por el momento lo consideramos acertado bien es cierto que nosotros sí que estamos mucho más de 53 días prácticamente medio año medio año aunque no consecutivo porque es de forma alterna pero sí que estamos prácticamente el 50% del año viviendo en la marquesita y el otro 50% aquí en nuestra casa sin ruedas como decimos pues poco más que deciros que otro día más y en otro sitio hasta ese momento un saludo y adiós hasta luego un saludo y adiós CC por Antarctica Films Argentina